¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción Hoy tenemos a Sechio Sechio Peculio Producido por Escobar 449 Descubrimiento reciente Este año hace el Escobar no ha estado con el Sechio No sé, no sé No me suena Hay nombres sí bastante malos Pues eso Descubrimiento hace poco, la verdad Trajimos la de Godella creo que era O algo así Nombres italianos, parece Sí, que luego No, pero luego no era italiano Era algo de No me acuerdo No me acuerdo que al final lo desleí Pero bueno, eso Un descubrimiento muy guapo, la verdad Desde que lo escuchamos dijimos Vale, a partir de ahora estaría en el punto de mira Y pues bueno Peculio Que creo que era Peculio es como patrimonio Creo o algo así ¿En serio? Sí, es como una forma que se decía antes Como dinero, no sé muy bien Como propiedades, no sé Informadito esto Sí, sí, sí Familia Vamos para allá What's up Pues mi hermano Están enferrados en la ruina 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 Que buenas vistas Sí, es como un sitio simple Pero guapo En plan En el fondo está un poco difuminado Parece casi una pintura ¿No? Sí, o un ploma No sé Es rollo Tienes que pasar lo oscuro Para llegar al paraíso ¿No? Esta es buena metáfora, eh Mi colega de metáfora Se va a enseñar una partida ahora, tío Entonces sale Estuve buscando mi espacio Y me quedé solo Estuve buscando palabras Y me quedé mudo Estuve en un pozo negro Y no vino ninguno Si no estaba en mi lugar No venga a dar por culo Niño Era un blandito No ponga las pisos Y vivo entre derrotas Por eso no hablo de victorias Me flipa, tío Me flipa la forma que tiene De rapear De como que te tira Las primeras líneas Como más chill Y luego la última Como que la acentúa más ¿Sabes? Como que fa Sí, le da más fuerza, tío Eso está muy guapo, eh Además, todo el rato Con lo de las multisilábicas, ¿sabes? Sí, sí Es parecido también A lo que hizo con el anterior tema, tío Sería mejor si fuese real Lo dorado, eh No, si fuese real Lo dorado Como que supongo Que sea como una Que ya fake No sé Es que estoy leyendo La letra Y a veces Si te llevo una rima Antes de tal Es porque estoy leyendo Lo dorado Si no llevaron a Kangoo Ni hubiera que elegir Si este me grabo Pa' YouTube O dejo de fumar Liado Yo soy Andalu Primo, no de Brooklyn Aunque vea Muchos snaffi de Kruklin Muchos fallos de rookies Mucho mellao por un tal Muchos viejos que residen En la barra del bar Me cuentan cuánto tenían De peculio Ser gánster no es un paraíso Yo no soy Julio ¿Quién es Julio? Eh, la de Gasta Paladais Tío, que la hace con Eh, LV Creo que LV, tío Me ha flipado esta, eh Esa canción Esa misma canción Te cuenta que parece Que es una canción alegre Así, pero si miras la letra Ojito, eh Que te cuenta todo El drama Sí, sí, sí La que hay y todo Y es bastante dura Bueno, alegre, a ver Tampoco es un plan Súper alegre Pero que sí Pero que tiene Está guapa, ¿no? Si miras la letra Sabes Si os muere la canción Hay una versión Que está hecha en un estudio Me acuerdo Que es como una radio De, buah A saber qué año era eso Y es flipante esa versión Está muy guapa, tío La hacen es como en directo Increíble Yo no soy Julio En el baño están jugando Tres con rayas ¿Por qué me miras mal? Tengo mejor culo Que tu payas El fin de toco en la sala Y el lunes vuelva Donde siempre chico Entre picos y palas Todo es un bucle Como el logo de palas ¡Ah! Todo es prescindible Hasta que monten un impala What? ¿Eh? Going back to Cali Escuchando a los Calis Gorras de carcán Y disquete de los bunnies Aquí somos de flamenco No flamingo Me siento como Dios Solo descanso Los domingos ¡Uh! Crecí entre hilos Agujas y tijeritas Debajo la mesita Un pincho En los gos Crecí entre... Es que hilos Y luego te ponen ahí Las piezas Ahí Ah, eh Vale, vale Que hacía ahí De pequeño ya pintando Sí, sí, sí Hilos Agujas y tijeritas Debajo la mesita Un pincho Encima una estampita Back to the future Porque aquí no hay futuro Pa' los niños Es duro Tienen vida Malditas Hostia, buena esa Back to the future Ahí, ¿no? Como que vuelta al pasado No, como diciendo Porque ahí había futuro, ¿no? Entiendo ya, ¿no? Sí, sí Algo así Y tal vez igual Por lo de la morriña De la época Cuando lo de la película Y todo aquello Sí, pero eso Jugará un poco con ello, ¿no? Sí, sí Muy bueno Lanza buenos mensajes, ¿eh? Me mola, ¿eh, tío? Lanza... Mensajes... Sí, es aquí como más... Un poco tiene lo que estamos viendo también en la actualidad un poco, ¿no? El... Sí, pero más, ¿cómo decirlo? Más serio, ¿no? La otra era más como... Serio, pero acercando esto es más triste, digamos, un poco Sí, sobre todo el beat también igual es como más... Mólico, entre comillas, yo creo, también Sí, yo creo, también Muchos, me estoy dando cuenta que no vamos a pillar así de primera Almanos lo que es, bro No sé, luego, el jungle de cristal no sé si está jugando con la película Sí, el jungle de cristal y el cristal también Por eso, por eso que hay muchas que yo creo que hay... Es que parece que hay una frase, hay una de esas... Sí, pero la de palma... Esto sé que es palma, ¿eh? La verdad No sé No tengo ni puta idea Tiene pinta de tabaco, ¿no? Sí, le voy a decir Tiene pinta, sí No me hables de carne, Kobe Su perro viejo, aunque sea carne joven Estoy jugando al Budokai fumando polen Estoy canela, tú sacáis, son dos ladrones Como cuando entiendes la barra después de seis meses Como cuando entiendes que nada es lo que parece Como cuando como y la ansiedad desaparece Aunque haya perdido 23 kilos en esos seis meses Te llevo cogido... Te juro que ha dejado un montón, tío Pero un montón Sí, sí Lo que iba a decir al principio Le digo, es que la de... ¿Cómo se llama esta? La que se pone la de... ECBO... Esa, sí No sé cómo se llama Esa, la de... No sé, ahora no me acuerdo los nombres Pues se nota el cambio físico también, ¿eh? Aunque haya perdido 23 kilos en esos seis meses Te llevo cogido del bolsillo No me ladres Hablas conmigo Hace falta que te cuadres Hasta la polla de vivir siempre encerrado Hasta la polla de alardes Que te follen Los niños pobres quieren ser ricos Salir del barrio con dinero No con brazos llenos de picos ¿Cómo vas a ver el mundo bonito? Viendo madres que se rapan Porque su tiempo es finito Por eso ya no busco espacios ni palabras Ahora el pozo de mi propiedad Aprendes a buscártela Por eso un pez no puede hablarte de la tierra Ni tú vas a entender lo que es vivir bajo el agua Increíble Referencias todo el rato, hermano Buenísimo, tío Una tras otra, ¿eh? A mí me explico El tema ha sido constante, ¿sabes? Sí Se veía que cada frase también tenía ahí su sentido Sí, tío, sí Justo después de un par que no hemos catado muy bien Dice lo de que hasta dentro de seis meses igual no Sí, porque yo la de Palma no la he catado Y luego la de una de las millas Tampoco la he catado la de las millas Luego yo entendí lo que ha dicho Que en seis meses había bajado También había dicho antes Que algo de que la frase no la entiendes Hasta dentro de tres o seis meses Eso es No sé si como que luego también ha bajado eso Como que en referencia de que habrá entendido todo, ¿no? Pues sí, no sé Ah, bueno, yo creo que igual es porque igual Tira de referencias que la gente igual no pille Y dentro del tiempo la pillará Mira, hablando del tema de Tarantela Ahí está Joder, la verdad que es muy bueno, tío La verdad que es muy, muy, muy bueno Vamos a estar al tanto de todo el mundo que saque, la verdad No podemos decir que el rap está como renaciendo En una nueva escuela Sí, yo estoy ilusionado Yo estoy ilusionado Eso ya lo haremos en algún video así aparte Pero yo por ejemplo Siete meses, ¿eh? Le damos Para que de repente pega un bombazo de estos mediados Sí, sí, sí Porque el negro tiene... Siete meses, ¿no? ¿Por qué no seis? ¿Por qué siete? Vamos a intentar tirar para lo alto No, bueno, esto llegará, bro Yo qué sé Sí, el chaval es bueno, la verdad Es muy, muy bueno Y bueno, y si no, pues Mientras que le mole lo que haga, tío Ya está, tío No hay más Familia, se muera también lo que hacemos nosotros Reacciones, la gente que traemos Artistas, canciones No olvides suscribirse al canal Es un botoncito Suscribirse Dejar un like Y seguirnos Ahí está Ah, claramente ¿Por qué? Porque hacemos cosas guapas Y espera, hay cartita, ¿no? De este Sí, sí, es verdad, es verdad Hay carta Que bueno, ahora no la puedo enseñar, creo A ver Igual es mi Instagram, ¿cuál es? No, es el mío No es el de la perrera Pero bueno Familia, cartita de Seikyo Tenéis por ahí también Con... Creo que era del... De tres temas random Sí, como tres temas Que nos han molado mucho Sí 2019, 2021 Mira, le voy a enseñar aquí rápidamente Aquí un poco cutre Pero bueno ¿De dónde está? Ahí, ahí, ahí Mira ¡Wow! Ahí está, familia Dale a seguirnos No va a ser mucho Que tienes al peque después Sí, sí Seguirnos en Instagram También en Twitter Twitch YouTube Spotify TikTok Como Terrea Urbana En todos los sitios No hay fallos Es fácil de encontrarnos Familia Y poco más Un beso Chao